San Hugo en el refectorio de los cartujos. Zurbarán. El cuadro que vamos a conocer a continuación es San Hugo en el refectorio de los cartujos. Se trata del lienzo más sobresaliente del pintor español Zurbarán, pues reúne todas las características de su pintura, un estilo muy personal enmarcado dentro del barroco español. Francisco de Zurbarán nació en Badajoz en el año 1598. Hijo de un comerciante vasco afincado en Extremadura, fue aprendiz de Pedro Díaz Villanueva, pintor de imágenes piadosas y religiosas. De hecho, Francisco destacó inicialmente por su pintura religiosa, en la que revela un profundo misticismo. Fue un gran artista representativo de la contrarreforma. Influenciado, al igual que Velázquez, en su primera etapa por Caravaggio, fue con los años evolucionando hasta acercarse al estilo de los pintores representativos del bajo renacimiento italiano. En 1617 se establecería definitivamente como pintor. Años más tarde se trasladó a Sevilla, ciudad donde residió y trabajó durante 30 años. Posteriormente marcharía a Madrid, donde pintó la serie mitológica Los trabajos de Hércules y dos cuadros de batallas para el Palacio del Buen Retiro. Su primera obra de renombre sería La Inmaculada Concepción, pintada cuando tenía sólo 18 años. Sus principales pinturas fueron retablos y series de lienzos, realizados para decorar conventos, como su obra más destacada, La Apoteosis de Santo Tomás de Aquino, pintada originariamente para el Colegio Mayor Santo Tomás en Sevilla. También pintó numerosos retratos, cuadros históricos y, sobre todo, sus famosos bodegones. Francisco de Zurbarán falleció en 1664, sumido en la más absoluta pobreza. Cuando analizamos San Hugo en el refectorio de Cartujos, lo primero que debemos saber es que Zurbarán quería mostrarnos cómo era la vida en los monasterios, inspirada en los principios y valores de la contrarreforma. El cuadro es un óleo sobre el lienzo de estilo barroco de grandes dimensiones, 2,6 metros de alto por 3,2 de ancho, pintado en 1655, casi al final de la vida del pintor. La composición se estructura en tres planos. En el primero encontramos a San Hugo a la derecha, encorvado, apoyado en un bastón y tocando la carne que convierte en ceniza. Su paje se sitúa, como vemos en el centro de la escena. En segundo plano vemos la mesa, a modo de bodegón que tanto gustaba pintar a Zurbarán, decorado con cerámicas de talavera de la reina, cuchillos, escudillas y pan. Ya en un tercer plano está San Bruno, mirando al espectador. Con él vemos a seis monjes cabizbajos. Sin embargo, pese a existir estos tres planos en la composición, vemos que apenas hay profundidad. El pintor nos sitúa frente a lo que podríamos considerar como una suerte de bodegón compuesto por personas. Los cuerpos de los cartujos de los propios San Hugo y del paje están enmarcados por una mesa en forma de L, cubierta con un mantel que casi llega hasta el suelo. Delante de cada cartujo están dispuestas las escudillas de barro que contienen la comida y unos trozos de pan. Dos jarras, un tazón boca abajo y unos cuchillos abandonados ayudan a romper una composición que podría resultar monótona. Si no fuese porque está suavizada por el hecho de que los objetos presentan diversas distancias en relación al borde de la mesa. La habitación resulta muy austera. Solo el cuadro con la Virgen, el niño y San Juan Bautista, decora la pared del fondo y la abertura de un arco en uno de los laterales nos deja intuir la sencilla y modesta iglesia cartuja. Hay que señalar que la rigidez que parecen tener los monjes no es signo de torpeza del pintor sino algo conscientemente buscado. Quería transmitir en los rostros de los cartujos todos los signos de una vida dura, de penitencia, demacrados por el ayuno y absortos como corresponde a su larga meditación. Los monjes son un claro ejemplo de la vida frugal y humilde de la cartuja que Zurbarán supo plasmar maravillosamente con una paleta de blancos y grises, de azules transparentes, ocres y malvas, solo animada por los colores vivos de las túnicas de la Virgen y San Juan. Se puede apreciar que Zurbarán dominaba bien el color blanco al que podía llegar a dar hasta 100 matices distintos.